Estamos en comunicación con Silvina Batakis, Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. En la jornada de hoy, la provincia de Salta se va a llevar a cabo la Mesa del Litio. Silvina, bienvenida a Catamarca y gracias por estos minutos. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? En este caso, la Mesa del Litio, donde Catamarca también va a participar, ¿cuál es prevista la actividad para esta jornada? Básicamente, dar punta a pie a esta iniciativa que han tenido los gobernadores, coordinar y articular acciones conjuntas para potenciar el desarrollo del litio en la región y en Argentina. El litio es un elemento fundamental para el desarrollo futuro de toda la tecnología que nosotros ya estamos utilizando y que vamos a utilizar, y en ese sentido, potenciar cada una de las actividades que tienen las provincias en forma conjunta, la verdad que es un compromiso que nosotros desde el Ministerio del Interior, el Ministro Aguado de Pedro, ha visto con buenos ojos y por eso, bueno, la indicación que hemos tenido a participar. En particular, nosotros celebramos todos los encuentros que tengan que ver con el desarrollo, con la equidad territorial. Argentina es un país muy desbalanceado demográficamente y necesitamos generar más oportunidades de desarrollo en otras regiones de Argentina y convertir a Argentina en multipolar. Así que, en ese sentido, nosotros celebramos el encuentro. Por supuesto que, para hablar específicamente del litio, hay personas más idóneas, más calificadas, pero nosotros, por supuesto, apoyamos la iniciativa. La clave es unificar los criterios de las provincias con Nación, todos conjuntamente. Sí, sí, la verdad que, como nosotros sabemos, los recursos naturales por constitución son de las provincias, pero sí creemos que en Argentina es necesario hacer una planificación. Hace muchos años que no se hace planificación y creemos que esa planificación tiene que ser en consonancia y en forma articulada entre las provincias y con el Gobierno Nacional. Así que, nada, lo que decía antes, la verdad que el compromiso del presidente y del ministro Eduardo de Pedro con estas iniciativas está presente y por eso vamos a estar hoy en falta en esta primera reunión de la Mesa del Litio. Perfecto. Por último, Catamarca va a ser sede el próximo 19 de marzo de la reunión de los gobernadores del Norte y está prevista la visita del presidente de la Nación. Sí, los gobernadores del Norte se han constituido también en una iniciativa interprovincial donde ellos entienden que hay un desequilibrio hacia todo lo que es el norte argentino, 10 provincias del norte, y ya vienen haciendo varias reuniones, la UQS fue de Chapeyú, desde la primera reunión se vienen planteando diversos temas que se creen fundamentales para el desarrollo de todas las provincias del norte argentino y, bueno, la encomendación fue hacia nuestro ministro Eduardo de Pedro que articule con los ministerios que tienen que intervenir en esas demandas para que vayamos dando respuesta a cada uno de estos puntos. Y, bueno, esta próxima reunión es en Catamarca, así que, bueno, ya estaremos por allá. Perfecto. Entonces, muchas gracias por este contacto. Silvina Batakis, secretaria de Provincia del Ministerio del Interior, desde Catamarca, le enviamos un afectuoso saludo. Muchas gracias y un beso para todos.